Se filtró el camino que va a tomar Canelo Álvarez para 2024, los dos combates que va a tener. Primero en mayo, Yermal Charlo, campeón del mundo en el peso medio por el CMB, gemelo de Yermal Charlo, el último hombre al que enfrentó Canelo Álvarez en septiembre del año pasado. Y para el mes de septiembre de 2024, Terrence Crawford, esos son los rivales. Pero a ver, vamos a analizar. ¿Realmente son buenos pleitos? Y ahí viene todo el tema. Tomando como referencia el último combate, a ver, Yermal Charlo, campeón mundial indiscutible en el peso super welter, tuvo que subir a peso medio y super medio. Dos categorías para enfrentar a Canelo Álvarez. Hay quien defendió el combate porque dicen que cuando empezaron su carrera y demás, empezaron en el mismo peso, que incluso Yermal Charlo hace mucho sacrificio para hacer un peso super welter y que bien es del tamaño de Canelo Álvarez, pero vimos que a la hora del combate no le entró a la contienda. Fue un boxeador temeroso, que hay que decirlo, subió a cobrar el cheque, aguantar los 12 asaltos. Para mí ganó un round en toda la pelea, no hubo competitividad y Canelo incluso lo envió a la lona. Una pelea que no nos dejó mucho y, hay que decirlo, infló a un rival. Ahora, para este año ahí viene el mayor problema porque si bien se vendió la de Yermal Charlo como indiscutible contra indiscutible y por ahí eso lo podemos dejar como un tema de, bueno, pinta interesante, con Yermal Charlo me parece que la cosa es más preocupante. Ha tenido un combate en poco más de dos años en la cartelera de David Benavides contra Demetrius Andrade en noviembre. Y a ver, llegó con sobrepeso, obviamente no fue un combate titular, llegó con esa ventaja en el tonelaje contra José Benavides Jr. Y si bien lució rápido y metió buenos golpes, no lo pudo noquear. Y estamos hablando de José Benavides, no estamos hablando de un campeón mundial. Entonces creo que, imagínense que tenga que subir también una división para enfrentar a Canelo Álvarez, puede ser que nos den más de lo mismo. Para septiembre, Terence Crawford, si bien este nombre llama mucho la atención porque fue el peleador del 2023, el mejor libra por libra, tuvo un combate donde acabó de una forma brutal a Errol Spence Jr. y de esa forma unificó toda la categoría. Pero escuchen bien, peso Welter. En este caso va a tener que subir tres divisiones, está peor que el caso de los Charlo. O sea, de Welter va a ir a Super Welter, medio y Supermedio. Tres divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez por todos los títulos del tapatío, o de los cuatro organismos. Aquí el tema es que sí me parece un tanto delicado, que si bien en el caso de Crawford sí estamos hablando de una superestrella, ahí ya no podemos justificar que alguien lo suba tres divisiones. No podríamos ir con el discurso de que es un hombre del mismo peso de Canelo, ni mucho menos. Claro, si se pone a comer como loco, puede dar una cantidad de libras cercanas a las 168 libras, más no es su peso natural. Y ahí el problema es que si Canelo lo llega a noquear o gana, va a haber esa polémica porque no está enfrentando a un hombre de su peso. Y es que no es personal, hay que saber ejecutar las críticas. Si bien ahorita ese tema uno se lo puede cuestionar a Canelo Álvarez, también viendo esta imagen, vámonos a lo que fue el 2021, cuando le rompe el pómulo a Billy Joe Saunders en Dallas y lo noqueó, y también cuando dio cuenta por la vía rápida de Caleb Platt en Las Vegas, Nevada, que barrió con toda la categoría de las 168 libras, peso supermedio, todo mundo dijo se merece el premio al boxeador del año. Es el mejor libra por libra, barrió con todos en ese peso, estaban invictos, e incluso antes le ganó a Callum Smith cuando ahí empezó a unificar, pero fue una pelá que fue en diciembre del 2020. Entonces uno puede hablar eso de Canelo, que en su momento tuvo pantalones de enfrentar a Floyd Mayweather Jr., que le compitió de tuba a tuba a Gennari Golopnik cuando incluso no era favorito en las apuestas, ha hecho grandes cosas Canelo Álvarez, pero eso va quedando en el pasado, ha tenido las distinciones del mejor libra por libra, ha ganado mucho dinero, ha sido una figura taquillera y ha sido un hombre necesario para el boxeo, pero ahí están los cuestionamientos y es que uno no los puede callar. En las 168 libras ahí tenemos un excampeón mundial y joven, David Benavides, otro joven cubano que está dando de qué hablar, David Morel. Incluso Jaime Munguía, quien noqueó a John Ryder hace algunos días, John Ryder un hombre que se enfrentó a Canelo Álvarez hace nueve meses, Canelo le ganó por decisión y Munguía sí lo pudo noquear, pero ahí está, con Munguía puedes vender un pleito mexicano contra mexicano, la última vez que vimos algo de ese nivel fue Canelo contra Chávez Jr., digo, no resultó, pero Munguía parece que está en un buen momento, puedes vender así el pleito con David Benavides, y vaya, también está David Morel, pero vaya, en el caso de Morel, un hombre cubano con pegado, un hombre que está dando de qué hablar, pero ahí está, las 168 libras tienen buenos rivales y hay que destacar algo, sea Morel, sea Munguía, sea Benavides, en las apuestas abriría como favorito Canelo Álvarez, e incluso uno no tiene que tapar que por la experiencia puede ganar, y lo que quiere ver uno son buenas peleas, o sea, viene esta obsesión de que muchas veces se dice que lo quieren ver perder, es que no se trata de perder, ganar, etcétera, cuando te metes tanto en el boxeo quieres ver un buen combate, y claramente cuando ves este tipo de pleitos como el de Charlo, no lo fue, y eso no es bueno para el boxeo, ahora, ¿quieres hacer estas peleas con Crawford y demás? Perfecto, pero entonces quitemos los títulos de circulación, si no estás enfrentando a alguien de tu peso, pues, ¿qué necesidad tiene de que tengas un título? O sea, se quiere vender la pelea de más, y no estás enfrentando a rivales clasificados en esa división, a mí me parece un absurdo, si quitas los títulos, que Canelo enfrente al que sea, y que generen la cantidad de dinero que quieran, ahí está Jerbonta Davis contra Ryan García, vimos a Tyson Fury enfrentar a Francis Ngannou, que, a ver, se pueden criticar a veces ese tipo de combates, pero bueno, finalmente después van a tener otro tipo de enfrentamientos, Tyson Fury va a unificar la división de peso completo y demás, el tema es que lo llegues a hacer, una pelea que quieras traer fuera de tu categoría, está bien, hacemos una excepción, pero ya abusar me parece que no, eso no le viene bien al boxeo, no le viene bien a Canelo, y haga lo que haga, hay que destacar, no va a dejar de ganar dinero, no va a dejar de ser un salón de la fama, es de los peleadores más exitosos que ha tenido México, pero uno quiere ver buen boxeo, y creo que esa es la parte que se le cuestiona a Canelo Álvarez.